No llama Y ya Tú Aparece no llama Y las cheras Arriba Y la cerveza Arriba Y el agua Tú Solamente Tú Eres la dueña De mi corazón Tú serás Tú Solamente Tú Eres la dueña De mi corazón Arriba Salud La más borracha Ella La maldita Todo eso eres tú Vida de mi vida Otra vez Trabajando Pero borracha Todo eso eres tú Alma de mi alma Vida de mi vida Y esta vida que vas a llevar Llena Lo que has gozado Lo que has tomado Lo que has tomado Lo resto va a quedar Para la otra Eso Y la borracha Con su plata Su banal Ella ha salido lejos de aquí No valorando lo que le di Tanto cariño Tanto amor Cuál habrá sido mi gran error Cuál habrá sido mi gran error Ella ha salido lejos de aquí No valorando lo que le di Tanto cariño Tanto amor Cuál habrá sido mi gran error No llama No llama Ella no llama No llama No llama No llama Ella no llama Ella no llama No llama No llama La sigo amando Bien agárramelo bien Por favor Bien agárramelo Ay ahora si Ahí estás agarrándomelo bien No me lo maltrate Como si fuera tuyo Todo tuyo Chupa rápido Mi amor Salud A la señora A quien le gusta A quien le gusta la Sí Me gusta ahí Y ahora Cuando la brilla por ahí Que no te encuentres O mi amor Dile que yo la espero Recordando el aire Los momentos vividos Todo el tiempo Espérame 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 Día y noche Espérame 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 Para decirle que Que la quiero Para decirle que Que la voy Siempre le esperaré Yo también le esperaré En el mismo corral Ayer lo hundró 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 Fría me cansó La soledad Hace tiempo Mucho tiempo Estuve yo Esperando 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 Tu llamada Y a ella Pero a ti Nada, nada Nada te importó Te fuiste como tu amor A pesar que yo te amaba A pesar que yo te amaba ¿Qué eres? Mañana ha pasado ¿Qué será de ti, mi amor? Anda no lamentamos Mientras yo soy feliz Mañana ha pasado ¿Qué será de ti, mi amor? Que el nada Sando no lamentamos Mientras yo soy feliz Que está llorando Alberto Arcos Alberto Arcos, sí Y sus rubias Alberto Arcos, talía Guamón Chupa rápido Willy Dinamar ¡Hola, Willy! Y ahora Te has marchado Amor mío Que triste me dejaste Y la noche se ha callado Ahí son dos más Te has alejado Te has alejado Cariño mío Y la noche está muy triste Que si a todo yo te espero Como un loco Que tú lo crees Que si a todo yo te espero Como un borracho Y no regresas Ahora Te has marchado Se fue Hizo lo que quiso Luego se fue Otra vez lo mismo Es actuando Es actuando A sus amigas Se parece a Bencio Ha venido Y esa ingrata Después de abandonarme Los ruegos Los ruegos Que eso pasó Y sus suplicas Que eso mentira Y sus duplicas Que eso me engaño Yo no quiero Perdonarla Ya no lo perdones Señor Ya no ya Ni menos que Ella regrese Tú menos Javier Tú menos Por favor Lo que quiero Es olvidarla Volvíala Porque a mí me has traicionado Porque a mí me has despreciado Si en tu cara te lo hizo Ahora tengo es hombre ¿Quién será? Aquella chiquilla Gordita Que quiere casarse conmigo Lo tiene daño ya ¿Quién será? Ya que lo trobo Aquella chiquilla Que quiere casarse conmigo Pero eso ya no será Porque yo tengo mi dueña Pero eso ya no será Porque yo tengo mi dueña Tú serás Ella Y ahora Y ahora cuando que me ha La dueña de mi corazón Tú serás 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 La dueña de mi corazón Porque en mi vida te quiero Porque en mi vida te adoro Porque en mi vida te quiero Porque en mi vida te adoro Recordando al original Romo León Palomino Que vida fue Luego la grabama De 10 100 El auténtico Romo León Palomino De Cochamarca Maní Los diamantes De Cochamarca Auténtico Romo León Palomino Los hermanos Palomino La super buena onda Y ahora Hay culebrita Culebrita Venenos Venenos Ay culebrita Culebrita Venenos Tus venenos A mi me hacen Que te olvide Tus venenos A mi me hacen Que me alejeme Me llena y mora Tus venenos A mi me hacen Que te olvide Tus venenos A mi me hacen ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, Javier, hombre! ¡Ay, culo de rica! Desaparece víbora Serpiente ¡China te busca el hombre! Silvia Oro Raúl Román Y la chela Raúl Román Silvia Oro Silvia Oro De libertad de muerte Un barrio de esperanza Tú eres desayuno De los sufrimientos Que yo voy pasando Solo por su culpa Y una policial Y algo la quiero No sé ¿Qué pasa? Barrio de esperanza Tú eres destino Barrio Santa Rosa De los sufrimientos Que yo voy pasando Silvia Oro Cuando me mirabas Venita me daba Y mi corazoncito Siente enloquecerse No sé qué cosa me has hecho Con la mirada de la noche Seguramente, flaquita A ti, solita Te voy a quedar No sé qué cosa me has hecho Con la mirada de la noche Seguramente, flaquita A ti, solita Te voy a quedar Suelta, no vamos Se viene el rey del Perú Justo Pajuelo Avencio Muchas gracias Salida Dolores Muchas gracias Al sonido ¿Dónde está sonido? Bien sonido Avencio Muchas gracias Avencio Suéltame la pin El rey del Perú Se viene el homenajeado Rey del Perú Ya, ya Ya, ya No le grabes a ella Dice Sonido 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 Mi cuñadito más cariños, porque me hace que tu hermano, por eso me alocó Acá de rato me estás diciendo, ay cuñadito dame un pasito, por eso me alocó Acá de rato me estás diciendo, ay cuñadito dame un pasito, por eso me alocó Raúl Romaní María Guamán Alberto Para Beatriz Fernández Willy Quimpaná De Rico Payé Y varios Rico Payé, donde la vida no vale ni miércoles Rico Payé La familia Quimpaná La familia Fernández, la familia Jardes La familia Ramadín La familia Ramadín Cuando tu hermana se va al mercado, ella se tiene el beso en la casa y me comienza a decir Ay cuñadita no siento, mire este cuerpo que me manejo, con esto va a ser feliz Otra vez Ay cuñadito no siento, mire este cuerpo que me manejo, con esto va a ser feliz Ahora ¡Achala! Por eso me gusta cantar a mí, por donde voy con mi artita, mujer de nunca me ha faltado Otra vez ¡Achala! ¡Achala! Por eso me gusta cantar a mí, por donde voy con mi artita, mujer de nunca me ha faltado Raúl Romaní Talía Dolores Talía Guamán Alberto Arcos Beatriz Fernández Willy Quimpaná Enrico Payé Willy Quimpaná Beatriz Fernández Alberto Arcos Talía Guamán Raúl Romarín Muchas gracias por estar con el reino del Perú Muchas gracias Justo a Cajuelo Se me viene Se me viene justo a Cajuelo Ya se me viene ya Ya está Abencio Abencio suéltate Suéltate Abencio El cinturón Abencio que rico Abencio no se pide Gracias Abencio Y aquí nos vamos al cumpleaños de Mateo Feliz cumpleaños de Mateo Ayer le vamos Rayo Vinos Y aquí nos vamos rumbo a Ancash A la provincia de Huay Vamos a Huaypeche Sonido Sotelo Sonido clarito Sotelo del Perú Feliz cumpleaños de Mateo Feliz aniversario ¡Una buena balayina! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.